Hoy, 1 de septiembre de 2014, estamos aquí para escribir una nueva página de la historia de nuestro país. Página que estamos seguros marcará el inicio de una nueva era para el Paraguay. A partir de hoy, las comunicaciones electrónicas remotas podrán hacerse con la seguridad de una certificación digital. A cuatro años de vigencia de la ley que da validez jurídica a la firma electrónica, a la firma digital, a los mensajes de datos y al expediente electrónico, se pudo completar el eslabón que faltaba para la implementación plena de la firma electrónica certificada o firma digital, cual es el prestador de servicio de certificación digital, al que podríamos denominarlo como un escribano virtual, que tiene por función certificar la identidad de las personas físicas o jurídicas que intercambien documentos electrónicos a través de la red abierta y pública, por excelencia internet, mediante la emisión de certificados digitales. Hace mucho, me incluyo, venimos esperando este día, día memorable, costó pero salió. Creo que a ningún país le fue fácil poner en vigencia la ley de firma digital. Esa ley la que no hemos ingresado en el 2008, tuvo idas y vueltas. Me acuerdo que como el tema era muy raro, digamos, para la jerga legislativa y había poca credibilidad también, porque uno no sabe para qué significa eso o qué puede aportar. Entonces, hasta la autoridad de aplicación era un problema, me acuerdo. En ese entonces, ¿dónde poníamos a gestionar y a gerenciar la firma digital? Inclusive vino, se fue al Senado, el Senado cambió, puso el INTN, el INTN nos cerraba, volvió, tuvimos que ratificarnos de vuelta, salió una ley, no estaba conforme en el Poder Judicial porque no era suficiente, tuvimos que modificar de vuelta la ley. Idas y vueltas, pero creo que esa espera valió la pena, ya que el decreto incluso en su momento reglamentario estaba muy ligero. Creo que el actual gobierno tomó las precauciones de garantizar la credibilidad de la firma digital. Hoy podemos decir que los procedimientos son a prueba de cualquier auditoría, este es un proceso que tiene estándares europeos de primer mundo, de alta seguridad. En segundo lugar, va en línea con país serio y país simple, porque si podemos hacer algo en un minuto, ¿por qué nos vamos a llevar una o dos horas? Tenemos la herramienta hoy. Quiero felicitarle a los empresarios que, dependientemente de lo que diga David, seguramente alguna platita van a querer ganar y seguramente se van a tener que apurar porque sé que hay otros empresarios que también quieren invertir en ello, eso es bueno por el país. Yo decía ayer en una entrevista en un canal de televisión que lo que más nos alegra de este primer año en el MIG al respecto a la inversión es que el 70% de la nueva inversión en Paraguay es de capitales paraguayos. Y eso nos llama la reflexión de que los paraguayos estamos confiados en nuestro país y eso es lo que va a hacer que nuestro país acelere el ritmo. Por último, quiero hacer una reflexión, ¿verdad? Que uno de los ejes de la campaña y del gobierno que propone el presidente Cártez, el tercero, es la total inserción de Paraguay al mundo. Esta es una herramienta poderosísima para que así como describió el señor Castillo, como definió David, un empresario en Japón y un empresario en Paraguay se puedan poner de acuerdo lo más rápido posible y puedan plasmar con seguridad sus intenciones. Esto nos va a abrir aún más al mundo. Somos un país muy poco conocido. Nuestro gran desafío es hacernos conocer y cuando cosas buenas ocurren en Paraguay son cosas que tenemos que salir a promover y a contar. Muchas gracias.